Con maleza crecida, olvidado y seco, así luce el socavón de Puebla, ubicado en Santa María, Zacatepec. Poco más de un año ha pasado de la aparición del hoyo, que pasó de tener cientos de visitantes al día, a quedar desolado. Pero, ¿qué podemos encontrar aún en la zona? En un recorrido del Sol de Puebla, nos pudimos percatar que existen dos miradores de a cinco pesos que están sin operar. Muchos perritos callejeros que deambulan en la zona. Una fonda donde vendían antojitos y las memelas socavón. Y una buena vista a los volcanes. En el lugar también se observó la caída de varios metros de la cerca metálica, colocada en un perímetro marcado para evitar el paso de locales y foráneos al área de riesgo. Al momento, el último reporte registrado del hundimiento, fue que los especialistas lo siguen monitoreando, para conocer su evolución. Si no has visto el socavón, quizá es momento. Aunque hoy en día luce abandonado, pues el atractivo de millones, aparentemente, acabó. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. El Sol de Puebla.